De hecho, los escenarios, ¿qué pasa si por alguna razón, alguna condición que debería estar al 100% no lo está? Bueno, pues de eso habla el ingeniero José Manuel Rocha Vallejo en estos, en este material que ha logrado capturar la querida Nancy Florence en su visita a la refinería de Dos Bocas hace unos días. Gracias. ¿Qué pasa si la infraestructura está respondiendo bien? Electrónico, como todos lo sabemos, sí va a haber alguna interfase, pero no es de poner en riesgo la planta, es nada más de volverlo a normalizar, de dar la afinidad, porque para eso son los arranques. Los arranques es para ir calibrando los equipos y que vayan respondiendo en condiciones ya de operación normal. Para eso son las pruebas de estabilización, para eso son las pruebas que nosotros estamos en activación para poder normalizar el ambiente en la planta, ambientarlas. ¿Cómo lo vamos a hacer con los productos? Sí, hasta llevarlo a la entrada de operación y la estabilización. Aún así, en la estabilización salen algunos detalles que hacemos los ajustes. Por eso es que tenemos que hacer con los instrumentos y las tuberías y todo lo que contempla la planta estén bien dentro de sus pruebas. El tiempo para los ajustes, pues, si algo no está como debería estar al 100%, Nancy. Sí, y fíjate que de esta declaración yo destacaría esta parte donde el ingeniero Rocha Vallejo dice que, pues sí, o sea, puede haber algún tipo de detalle a la hora de introducir este petróleo crudo pesado, pero que no es para poner en riesgo las plantas. O sea, que ninguna de las plantas en lo individual, cuando está en este proceso, porque además él mismo aclara en esta parte de la entrevista, que no se arrancan todas al mismo tiempo, sino van una por una y ahí van a estar ellos presentes, tanto el personal de experiencia como el personal que ya va a ser el operativo de la propia refinería. Pues esto no pone en riesgo la planta en ese momento, sino que es un momento para hacer los ajustes y seguir, pues, con este, digamos, esta fase de estabilización para ya tener un proceso normal. Y que todo esto, pues, él dice, así es como ocurre en los arranques de las refinerías en cualquier parte del mundo. No hay ninguna tecnología distinta que sea como prender o apagar un poco, ¿no? O sea, eso no existe en México ni en el mundo. Y en ese sentido, pues, él lo que señala es normal estar, pues, revisando que todo vaya bien y en todo caso calibrar las cosas y así, pues, ir avanzando poco a poco.